bien jóvenes buenas tardes vamos a ver el segundo módulo que básicamente es movimiento circular uniforme así como tenemos el movimiento rectilíneo o el movimiento lineal uniforme también vamos a tener el movimiento circular bien y para eso vamos a ver ciertas características de este movimiento y justamente vamos a indicar que una partícula desarrolla un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia entonces de ahí justamente va a venir el término ahora si además de esto el valor de su velocidad o sea su rapidez permanece constante será llamado uniforme ahora en el movimiento circular uniforme la trayectoria es una en una circunstancia y permanece constante ahora en el siguiente diafragma en la figura que podemos observar en la diapositiva se va a observar básicamente la dirección tangente de la velocidad y cambia continuamente esto nos va a indicar que en el movimiento circular uniforme el vector de velocidad no es constante bien y justamente podemos observar alrededor de la circunferencia ciertas flechitas que van justamente saliendo de lo que vendría a ser el círculo la dirección normal del círculo bien una consecuencia de esta rapidez constante es que la partícula barre ángulos iguales en tiempos iguales entonces esa va a ser algo que si definitivamente es constante sea el ejercicio que nos pongan no eso es como dato que nosotros vamos a tener que sacar de acuerdo lo que leemos del ejercicio bien ahora tenemos velocidad angular y la velocidad angular nos indica que en el diafragma se muestra un movimiento circular uniforme en el cual la partícula gira desde a hacia b barriendo un ángulo central que en este caso es teta y empleando el tiempo luego no y vamos a tener prácticamente otro diafragma similar que nos dice que en relación entre el ángulo central descrito y el tiempo necesario para recorrerlo se denomina velocidad angular no según como se indica matemáticamente y estamos viendo la fórmula donde tenemos velocidad angular es igual al ángulo sobre el tiempo ahora nos indica que en el sistema internacional la velocidad angular se mide en radianes por segundo bien ahora tenemos a la presentación de la velocidad angular esta velocidad angular se grafica mediante justamente un vector perpendicular al plano de rotación en sentido que ese sector se halla con la regla de la mano derecha cuál es la regla de la mano derecha bueno pues va a ser básicamente lograr coincidir los dos dedos con el giro y el curgar señalando el sentido perpendicular de la velocidad angular en el diafragma básicamente se va a poder mostrar el uso de la regla de la mano derecha y los ciertos comentarios que son que el plano de giro p contiene a la circunferencia de giro y la velocidad angular es perpendicular al plano de giro y por otro lado también tenemos que la velocidad de la partícula está en el plano de giro ahora tenemos la velocidad lineal o tangencial dentro justamente del mcu bien tenemos que es llamada comúnmente velocidad y se grafica mediante un vector de tangente a la circunferencia que mide en relación entre el arco va a ser básicamente ese descrito y el tiempo necesario para recorrerlo y matemáticamente va a ser básicamente que ob es igual a s sobre t s si se dan cuenta está reemplazando como a la distancia prácticamente no en este caso circunferencial no y en el caso de e lineal bueno solamente es de no la básicamente la distancia bien ahora tenemos la aceleración centrípeta y en mcu básicamente la magnitud de la velocidad va a permanecer constante por tanto la partícula no va a poseer aceleración tangencial entonces la aceleración tangencial va a ser igual a que a cero prácticamente pero como la dirección de la velocidad cambia continuamente la partícula si posee una aceleración centrípeta ahora la aceleración centrípeta es un vector que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia para mcu eso quiere decir básicamente que bueno dice que es un vector que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia para mcu y si no apunta directo a la circunferencia entonces no va a ser y no va a cumplir la regla y bien tenemos que la fórmula de la aceleración es es la velocidad al cuadrado sobre r y que vendría a ser r prácticamente la distancia bien ahora tenemos la variable del periodo que va a ser justamente ese tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa suponiendo que en cierto tiempo una partícula da varias vueltas el periodo t se hallará matemáticamente con el tiempo básicamente tiene que ver con el tiempo total sobre el número de vueltas bien ahora tenemos que en el sistema internacional el periodo se mide en segundos vamos a tener también frecuencia y la frecuencia de giro cuenta el número de vueltas que da la partícula en cada unidad de tiempo por definición va a equivaler básicamente inversa del periodo luego no y vamos a tener que f es igual a 1 sobre t y esto nos va a indicar que es el número de vueltas sobre el tiempo total ahora en el sistema internacional la frecuencia se mide en s a la menos 1 bien ahora tenemos la relación entre la velocidad angular y la frecuencia entonces vamos a tener que la velocidad angular va a ser esta como una v doble y la frecuencia que va a estar representada por f ahora siempre que una partícula va a dar una vuelta completa describe el ángulo en este caso teta que va a ser igual a 2 pi radianos y el tiempo empleado que se denomina t y vamos a tener justamente esta formulación donde está la velocidad angular igual a t sobre t y se va a reemplazar una vez que se reemplaza vamos a multiplicar vamos a arrojar el dato y vamos a tener finalmente a 2 pi f radianos un buen resultado bien ahora tenemos a la relación entre la velocidad v y la velocidad angular son distintas ojo eso tienen que recordar y saber diferenciar dado que en mcu el arco de longitud s le corresponde al ángulo central teta y siendo r el radio de giro el radio de giro la relación entre estos es básicamente que la velocidad perdón el ángulo va a ser un medio de medido en radianes por definición de velocidad para poder desarrollar de esa manera y cada vez que se quiera realizar justamente vamos a reemplazar en la fórmula de manera normal en este caso se está reemplazando ambas variables que darían prácticamente el resultado de la fórmula superior bien y ahora acá tenemos uno de los problemas resueltos y vamos a tener que es una rueda por ejemplo de amular construye logra prácticamente dar 5 vueltas en 20 segundos ahora si el giro es uniforme hay en la velocidad angular de la rueda y vamos a tener una resolución dentro de esto vamos a ubicar básicamente que vamos a hallar primeramente la frecuencia y vamos a tener nuestra fórmula vamos a reemplazar y bien nos arroja justamente el resultado que frecuencia es igual a un cuarto hacia el cuadrado y nos indica calculemos la velocidad angular para esto vamos a utilizar esta fórmula donde justamente envuelve prácticamente casi todas nuestras variables e incluso las variables también que el mismo paciente quiere descubrir quiere hallar y saber cuál es él bien tenemos un ejercicio número 2 que la velocidad angular tiene una turbina pelton cuando gira con una frecuencia de 300 rpm de revoluciones por minuto y la resolución básicamente vendría a ser 300 rpm que indica la tribuna de 300 vueltas en cada minuto y la frecuencia va a ser igual no vamos a reemplazar en la fórmula que es f igual 1 sobre el tiempo y va a ser también igual el número de vueltas sobre el tiempo total del mismo modo vamos a reemplazar la formulación que es 300 sobre 60s y finalmente tenemos que la frecuencia es igual a 5s-1 y vamos a calcular la velocidad angular nuevamente con una fórmula de MRU pero ya trabajada obviamente con las variables específicas dentro del MSU y nos va a reemplazar que la velocidad angular finalmente va a ser 10 pi radianas por segundo y así chicos del mismo modo ambos de estos ejercicios que nos quedan prácticamente es cuestión de reemplazo las fórmulas son prácticamente las mismas del MSU perdón del MRU son prácticamente las mismas pero varían ciertos nombres de las variables porque finalmente las variables casi vienen a ser las mismas bien de todas maneras cualquier cosita que quede que haga algún falte no duden en poder contactarme sin de un Gracias.